Esto muy bien podría ser un ensayo general para una futura tormenta, un futuro huracán. Yo le pregunto, ¿usted cree que hoy estamos más listos como país, el gobierno está más preparado, el andamiaje gubernamental, para una emergencia de lo que usted vio en esta ocasión? La contestación es que no. No. ¿Por qué? Hemos observado que durante los pasados días se nos está trayendo la situación de que viene una tormenta tropical. Vimos como muchas de nuestras familias salieron, como han salido históricamente a buscar suministro, cuando se supone que a estas alturas del juego, pues en todas las orientaciones que se han dado, pues todos estuviéramos preparados. Y en términos del gobierno, a nivel puntual, vamos, no llegó el huracán a tocar tierra. Y fue sin tocar tierra y todas las situaciones que hemos experimentado, particularmente en el área sureste del país. Y, verdad, muchos ríos desbordados, 300 familias, 300 mil familias al momento sin luz. Sin el servicio de luz. Y muchas familias sin agua. Así que todavía hay mucho espacio para mejorar en ese sentido y que el gobierno, verdad, pues sea más proactivo, particularmente el UMA, en términos de la asignación de brigada. Gracias.